A continuación, en Canal Panda, Leo y Kukin. Así que ha decidido crear las suyas propias. Porque para enfrentarte al mundo con 10 años hay que tener mucha imaginación. Las reglas de flor, de lunes a jueves. Panda Kids, en Canal Panda. ¿Tienes un paquete mágico que recibir? ¡Yupi! ¡El paquete está aquí! ¡Confía en los mejores! ¡Todos a guardar! Sea cual sea la dirección de envío... ¿Para quién es, Tibor? ¡Es para el granjero Francis! Suki, Hazel, Axel y Tibor son expertos en el transporte. ¡Allá va! Entrega garantizada en tiempo récord. Prepárate para recibir una sorpresa muy especial. Big With Pack. Nuevos episodios de lunes a viernes en Canal Panda. ¡Niños! El peligro de las puertas corredizas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Hola, Lucy! ¡Hola, papi! Ocho, nueve. ¿Cuáles son los peligros de las puertas corredizas? Vamos a ver el episodio de hoy, niños. ¡Ajá! ¡Ah! Hi, hi, hi! Ajá. ¡Oh! ¡Hey, hey! ¡Ah! 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 Tienes que tener cuidado con esta puerta. Podría verte. ¡Está atascado! ¡Mi Superman!